Yo soy poniéndome en presencia de Jesucristo, yo soy sometiéndome a su señorío, yo soy colocándome las armaduras de Dios para resistir las maniobras de los seres oscuros, yo soy manteniéndome firme, de pie, yo soy tomando la verdad como cinturón, la justicia como coraza, yo soy sosteniendo en la mano el escudo de la fe, para atajar las flechas incendiarias de los seres que sirven a la oscuridad, yo soy usando el casco de la salvación y la espada del Espíritu Crístico, la palabra de Dios para servir a su voluntad, para servir a la luz. En el nombre de Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, yo soy atando los espíritus del aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, los abismos, el infierno. Yo soy atando la influencia de cualquier alma errante o perdida que pueda estar presente, y de cualquier emisario de poder satánico o de cualquier reunión de brujas, brujos o adoradores de Satán que se puedan hacer presente en alguna forma prenatural. Yo soy reclamando a la sangre de Jesús en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra y sus frutos que nos rodean en los abismos y en el infierno. En el nombre de Jesucristo, yo soy prohibiendo a cada adversario que he mencionado que se comuniquen entre sí o que se ayuden entre sí de cualquier manera. En cualquier momento, yo soy prohibiéndoles cualquier acción, excepto que se lo ordenen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo soy sellando con su sangre este lugar, y a todos los presentes, y a todas las familias, a todas las amistades de aquellos presentes, a todas las amistades, a todos los presentes, y a todas las familias, a todas las amistades de aquellos presentes, a todas las amistades de aquellos presentes, a sus hogares, a sus posesiones, y a sus fuentes de sustento. En el nombre de Jesús, yo soy sellando con su sangre este lugar, y a todos los presentes, y a todas las familias, a todas las amistades de aquellos presentes, a sus hogares, a sus posesiones y a sus fuentes de sustento. En el nombre de Jesús yo soy sellando con su sangre este lugar y a todos los presentes y a todas las familias, a todas las amistades de aquellos presentes. A sus hogares, a sus posesiones y a sus fuentes de sustento. En el nombre de Jesús yo soy sellando con su sangre este lugar y a todos los presentes y a todas las familias, a todas las amistades de aquellos presentes, a sus hogares, a sus posesiones y a sus fuentes de sustento. En el nombre de Jesús yo soy sellando con su sangre este lugar y a todos los presentes y a todas las familias, a todas las amistades de aquellos presentes, a sus hogares, a sus posesiones y a todas las familias, a todas las amistades de aquellos presentes, a sus hogares, a sus posesiones y a todas las familias, a todas las amistades de aquellos presentes, en el nombre de Jesús yo soy sellando con su sangre este lugar y a todos los presentes y a todas las familias, a todas las amistades de aquellos presentes, a sus hogares, a sus hogares, a sus posesiones y a todas las familias, a todas las amistades de aquellos presentes, a sus hogares, a sus posesiones, y a sus fuentes de sustento. En el nombre de Jesucristo yo soy prohibiendo a cualquier espíritu perdido, a los brujos, a los grupos satánicos o emisarios, o a cualquiera de sus asociados inferiores o superiores, que intenten hacerme daño, que intenten vengarse de mí, de mi familia o de mis amistades, o que causen deterioro o perjudiquen cualquier cosa que poseamos. En el nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosa sangre, yo soy rompiendo y disolviendo cada maldición, cada embrujo, cada sello, cada hechizo, cada brujería, cada vínculo, cada trampa, cada lazo, cada ardid, cada mentira, cada escollo, cada obstáculo, cada decepción, cada desviación o distracción, cada enfermedad que pueda estar afectando nuestro cuerpo, nuestra alma o nuestra mente, o cada una de las enfermedades que pueda alcanzarnos, bien en este lugar o a cualquiera de las personas, lugares y cosas antes mencionadas, por cualquier espíritu que se haga presente en nosotros, por nuestros propios pecados o equivocaciones. Ahora, yo soy colocando la cruz de Jesucristo entre todas las generaciones de mi árbol genealógico y yo soy reclamando en el nombre de Jesucristo que no haya comunicación directa entre ninguna de estas generaciones. Toda comunicación se filtrará a través de la preciosa sangre de Jesús. Amada María Inmaculada, revísteme de la luz, del poder y de la energía de tu fe. Amado Padre, por favor, ordena a tus ángeles y a tus santos para que me asistan. A todas las legiones de la luz para que me acompañen. Gracias, amado Jesús, por ser mi sabiduría, mi justicia, mi fortaleza, mi guía, mi santificación, mi redención. Yo soy rindiéndome al ministerio de tu Santo Espíritu y yo soy recibiendo con respeto tu verdadera sanación intergeneracional. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, aquí, ahora y siempre, en todo lugar y en todos los rincones de la creación, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.